Pues muy buenas noches, nos encontramos aquí en el área de picnic para la Feria de Villa de Álvarez 2023 y nos encontramos precisamente con el presidente de la Caridad Colima, José Rentería, para que nos platique sobre este picnic, esta área que, pues bueno, viene a ser similar a lo que se llevó a cabo en la Feria de Todos los Altos Colima 2022 y que también se inició de mucho éxito porque había un abanico precisamente en los mercados lanteros a opciones distintas, coméntame. Así es, bienvenidos a todos, créanme que esta área se volvió a crear, igual con la ayuda del Instituto de los Ejercitos de los Torrinos de la Villa y creo que es un buen nicho de mercado para quienes busquen otra opción aquí en la Feria de la Villa que se quiten ese tabú de que todo es borrachero y eso, también hay espacios familiares y que creemos que vamos a dar buena respuesta aquí con otra opción más, también el gusto de tener los musicales. Entonces, es importante, horarios, cuántos puestos hay y los días que van a estar. Somos 11 puestos, estaremos a partir de las 4 de la tarde entre semana y fin de semana a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué productos vamos a encontrar? Aquí encuentras desde hamburguesas, tacos, mariscos, costillas, mixtología en general, micheladas, entre otros productos que la verdad se me abarren, pero estamos aquí dentro del esquema que buscamos para la familia, porque es un tema familiar que es por ciento. ¿Importante dar estas ventanas de oportunidad para la gente que no necesariamente le gusta el tema de la banda, de los niños? Es correcto, aquí tenemos un sitio de apertura mayor, si se dan cuenta, hoy tenemos rock en vivo, en español, cosa que tenemos, pues en otros días nos tendremos, también tenemos música para toda la población general, que le gusta este tipo de ambiente, pero yo creo que somos un sistema que podemos entrar y estamos para apoyar a todos los que estamos en el centro y el valenciano y el polivencio. ¿Y ahora habrá música? Sí, tenemos música, tenemos DJ, tenemos el grupo de video, ¿por qué vemos el esquema? ¿Podemos hacer un recorrido para ver qué? Claro, adelante, adelante. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos si quieres por acá? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, empezamos aquí con nuestros amigos del Pastorcito, aquí podemos tener a nuestra amiga, ¿sabe que nos puede explicar qué es lo que nos ofrece aquí en el picnic? Hola, ¿hombre primero? Mi nombre es Claudia Elena. Y coméntanos, ¿qué es lo que ofrece aquí en el Pastorcito? En el Pastorcito, son los trompitos al pastor, el tradicional trompo, pero individual. Y bueno, aparte tacos de pastor, lisanillas, casanillas con pastor, y casolitas y javillos. ¿Cómo están los precios? ¿Cuál es? Pues, mira, los trompitos, 85, que es un, que salen cuatro taquitos, que salían sencillas, 20 pesos, que salían con pastor, 55, que es un tamaño muy grande, y casolitas, que es como esa, 115, y el tarrito, que es ese, 85. A ver, una invitación a la gente que venga aquí al área de las víctimas y al pastorcito. Bueno, pues, los invitamos aquí a que vengan y conozcan y prueben todos los negocios que hay aquí. Hay variedad de comida, hay variedad de bebidas, hay para los niños, para los grandes, para los medianos, para todas las edades, y bueno, que venga claro y le gusten el negocio. Muchas gracias, Claudia. Seguimos al recorrido. Seguimos al recorrido. Ahora seguimos con Cerventia de la Costera. Si se dan cuenta, amigos de la Costera. Pero, creo que ellos tienen mucho que ofrecer, un esquema muy, muy, muy grande de cerveza personal. Saludos, amigos, estamos en vivo. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, amigos, estamos viendo cómo en este, en un poco de la cerveza de la costa, bueno, tradicionalmente está todo este tema, de una variedad en cuanto a cerveza, y, pues, ya la gente está consumiendo aquí en esta parte de la, de lo que es el área de picnic aquí en Villa, en la fiesta de Charrocaurinas de Villa de Álvarez 2023. Y ahorita entrevistamos a, y a nuestros amigos para que nos expliquen qué es lo que están ofreciendo, qué variedades de cerveza se tienen, y, pues, bueno, también hagan una invitación a la gente para que se arrimen a esta parte y vengan a la feria también, en ese sentido. Aquí tenemos a... Guillermo Rodríguez. Pues, coméntanos sobre este, locales de la cervecería de la costa, qué es lo que están ofreciendo. Obviamente sabemos qué es cerveza, pero cuáles son las tipos de cerveza. Mira, nosotros somos una cervecería artesanal aquí de Colima. Tenemos cinco estilos de cervezas, los cuales son, tenemos una Light Lager, que es Bahía, tenemos una International Pay Lager, que se llama Mareja, tenemos una Blond A, que es Cosmera, que fue la primera cerveza con la que empezó la casa cervecera que tenemos, tenemos lo que es Caleta, que es una Session IPA, y tenemos una Munich Tunkel, que se llama Lunada, que es una Lager Oscura, para un ambiente un poquito más, este, mexicano, o sea, es como la conferencia de nombres de Cerrado Lager Oscura. Coméntanos qué es lo que más se vende, precisamente, de estas variedades, porque si no, alguna, la gente tiene ahí para, una opción interesante. Sí, claro, pero ¿cuál es la que más ahorita se está vendiendo? El cariño que más ha encontrado la gente con nuestra cervecería, es definitivamente Caleta, Caleta es una, la Session IPA que les comentaba, es una cerveza muy fructal, muy aromática, de alcohol, tiene 4.7, es una chela muy, muy, pues, es muy aromática, entonces, la gente le gusta, porque, cuando la prueban, la huelen y todas saben. Y, bueno, es una invitación a que vengan, que, además, es, también venden micheladas o algo así, o solamente la cerveza así, tal cual. Sí, es tal cual, lo que promocionamos nosotros es el litro entero de cerveza, no, no metemos hielo, no metemos, la mata, ni nada, no micheladas. Es decir, no van a tener que, combinarla con nada. O sea, van a pagar, ahora sí, como que ni se van a pagar su litro completo, ¿no? Como si fuera gasolina, ¿no? Litro por litro, por así decir. Perfecto. Y una invitación a que venga toda la gente aquí que no nos conoce, y las que ya nos conocen obviamente van a venir, pero los que no nos conocen los invitamos a que prueben las cervezas aquí de Colima. La verdad es que Colima tiene muy buena cerveza, y queremos impulsar un poco más el consumo de cervezas artesanales aquí, en lo que es el estado de Colima, y queremos que Colima se convierta en el estado cervecero, y que ya todo el mundo sea un atractivo turístico, que la gente venga y diga, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a Colima porque ahí venden muy buena chela. ¿Cómo es el concepto del picnic atractivo para la gente? Sí, pues, el concepto del picnic es un concepto muy familiar, en la que la gente puede venir a disfrutar una buena cerveza, unos buenos tacos, variedad de cosas que hay aquí para aprovechar y disfrutar, y que se la pase muy bien. Muchas gracias, amigo. De nada, muchas gracias. Vamos así, continuamos con el recorrido del picnic, aquí continuamos con la variedad que hay aquí en el picnic. Visitamos a nuestros amigos de Coati, mezcal Coati, que nos ofrece una diversidad de bebidas preparadas, con el mezcal que ofrecen ellos. Bueno, pues que nos platiques qué es lo que ofreces aquí en tu vecino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Mario Llerena, nosotros somos de mezcal Coati, además de tragos de mezcal que pueden tomárselo directo en su caballito, como tradicional mezotoma, tenemos tragos de humor y mitzología, dentro de lo que hacemos, tragos con mezcal reposado en cannabis, tenemos mezcal con alacrán, que sería un producto, abocado en alacrán, y tenemos uno nuevo que es, acompañando a la serpiente de cascabel, también a Lidia Cuatro, también estamos manejando los tragos clásicos, que son las micheladas, algunos nuevos tragos en denencia, que son las jidichelas, y otros productos más, nuestra carta de mitzología, les recomendamos que cuando nos visiten, prueben el trago THC, viene con una mezcla de mezcal Coati reposado en cannabis, y un jagermeister, un licor de menta, y un toque de piña, bastante diferente a las que tradicionalmente conocemos, y pues bueno, la gente yo creo que ha respondido, cuando menos hoy, ¿cómo lo has visto? pues sí ha habido mucho movimiento, la verdad es que es una, es un gran cierre de parte de los organizadores de Candirac, de quien el presidente, es un gran cierre de toda esta zona, y sí ha habido mucha respuesta, porque pues la gente, honestamente está acostumbrada a las minches, nosotros también las tenemos, pero pues sí, ven, llegan, y dicen, ay, esto no lo habíamos visto otros años, nadie lo tiene, entonces pues, la verdad aquí dentro de nuestra zona, es un ambiente muy familiar, y aparte pues, tenemos diversidad de, de productos que ofrecerles a todos. Perfecto, pues bueno, una invitación a la gente para que venga, disfrute de aquí, de este quad, y... Claro que sí, que se vengan, a partir de las, de la hora que gusten, aquí vamos a estar siempre para atenderles, tenemos los mejores tragos, aparte que como ustedes pueden ver, es un ambiente familiar, no hay nada, nada de bronca, nada, todo tranquilo, música variada, a veces como rock, a veces como rock, tenemos este, banda, de todo. Perfecto, muchas gracias amigo, y enhorabuena por esa variedad que hay aquí. Muchas gracias. Lo que es mezcal artesanal, donde vemos una variedad importante, como esto del, del alacrán, que sin duda alguna, llama mucho la atención, y pues bueno, también esto del veneno de, de serpiente, y bueno, a venir a disfrutar, y ahí vemos, la buena atención, que tenemos con nuestros amigos, para el servicio, que se está ofreciendo aquí, en Cuba. Pepe, seguimos, Sabina, gracias. Ahora continuamos con Sabina, con Sabina, Sabina, por favor, ¿qué les ofrecemos en Sabina? Bueno, bueno, mi nombre es Natalia, y Cintia, y mi papá Esteban, aquí les ofrecemos, pues, discada, taco, orden, anchos de discada, pues, obtenería de todo un poco, con tequila, whisky, mezcal, clericón, y tenemos una que llamamos, la Sabinera, que es Tejuino, con mezcal. ¿Qué es lo que más te piden ahorita, este primer día, prácticamente? Pues, la michelada, nos han pedido clericón también, y Tejuino también, con mezcal, y yo. ¿Cómo ves este concepto, que se está llevando a cabo, aquí con el picnic, que tuvo un cierto éxito, en la fe de todos los santos, pero, ¿cómo lo ves aquí, en la, en la, en la, quizá lo mejor lo vemos, un poquito solo, porque normalmente, pues, en estas fiestas, no se había acostumbrado, nada de sí, entonces, pues, los invitamos, a que vengan, conozcan, y, tener una vueltecita, por todos los puestos, a ver, qué les agrada, qué les gusta. Eso es lo que hace duro, ¿verdad? Sí, familiar, más que nada. Es lo que están tratando, de, de implementarlo, un proyecto nuevo, que nos va a ayudar, a darle, un giro, a la feria, de aquí, a Villa. Importante dar, este tipo de opciones, a la gente, pues, que no le guste, el tema de, quizás, de la banda, o el ordeño tanto, caballos, pero, que vengan a la feria, y disfruten, en un lugar diferente. Sí, algo diferente. Y el trato que dan aquí, el servicio, de calidad, ¿verdad? Excelente. Y por fin del millón, ¿verdad? Es una contradicción, entonces. Sí, muchas gracias. También, por otra opción, aquí. Presidente, seguimos. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Ulises, para servirles. Coméntanos sobre lo que están ofreciendo aquí, la regional. Haciendo un amigo, donde tenemos, donde tenemos, donde tenemos, donde tenemos, donde tenemos, cervezas, micheladas, y otros brandy, tequila, whisky, tenemos buenas hamburguesas, y carmitas, para que vengan a disfrutar un ambiente, perdón, saludable, de familia, y algo distinto, en aquí, en la casilla. ¿Qué, qué, qué? Entonces, también carne, hamburguesas, ¿qué más? Humburguesas, postillas humanas, y carmitas. Ah, ok. Para que los dos de la tarde, que no para servirles. Un ambiente familiar, padre. Ok. Y entonces, también ofrecen esta hotelería, de las chucheladas. Chuchelada, 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 de esa normal, tenemos lo que son litros de brandy, tequila, y whisky, para algo, variadito, para que. ¿Cómo es el concepto, del picnic, para aquí, para este, este, chuchelada, brina? Mira, que ha sido algo innovador, ya que nunca se había realizado, y ha sido algo que haya más detención, tanto por los colores, su familiar, su escenario, o sea, ha sido muy padre, entonces, esperemos que en años, se siga haciendo. La, la variedad musical, que ofrece, también es importante, ¿no? Porque a toda la gente, les gusta la música de banda. Sí, no, no todos, entonces, tener un poquito de distinto, rock, alternativo, algo clásico, chintero, además, supuestamente, es norteño, y banda, pero que esté un poco distinto. Perfecto, pues, muchas gracias, y la invitación a la gente, que venga aquí a tu local. No, venga, por favor, estaremos a partir, estamos desde hoy, hasta el 12 de diciembre, para que pasen a, a, aquí a este lugar, a disfrutar, un ambiente saludable, familiar, y a consumirnos, a consumirnos, todos estamos aquí. Muchas gracias, por favor, para servirles, y bueno, ahí está. Bueno, pues, continuamos con este recorrido, aquí dentro del picnic, ubicado en la feria de la Villa de Álvarez, en los festejos charrotaurinos, aquí estamos dando este rol, por la picnic que se colocó el día de hoy, estará ubicado prácticamente los 15 días de la feria, para que se den una vuelta a las personas que de repente no les gusta el tema de banda, es un área muy similar al tema de que se colocó en la feria de Toros Santos. Fernando Chacó, pero todos me conocen como Jejo, como Jejo. Métanos aquí con esto, la barra, pues ambientar con música de todo tipo, ahorita pues tenemos un poquito más de retro, que ya me pidieron dos, tres clientes, y dije, pues si traemos, pero bueno, pero bueno, llegando entonces también se le cumple los, 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 así que lo que pide, ah, claro que sí, vamos a ver este concepto de Pequeco, a la feria, me gusta porque no lo había visto, pero es a final de cuentas para toda la diversidad de personas que hay, no nada más encajonarnos por ejemplo en algún género, en especial o algo, hay para todos aquí. Perfecto, pues ahí está, pues la gente lo está pidiendo aquí, ahí está, pues bueno, sí, continuamos aquí, muchas gracias. Bueno, pues continuamos con el recorrido aquí en el picnic, ahora llegamos a la comedera. Aquí es, y espero que a toda la gente le guste este, este esquema que tenemos, no es nada más banda, y género musical regional, mexicano, no, también hay rock en español, hay, este, bachata, hay más, hay más género, para que, para que se animen a visitar la feria de la villa. Perfecto, y ahora, ¿venimos a dónde? Hoy llegamos a la comedera. Ah, un concepto de Mar Tierra. La comedera, un concepto de Mar Tierra, hay más amigos, Edgar, Edgar, por favor, ilústranos, a ver, el concepto que manejan aquí, en, en este, la comedera. Mira, este, aquí tenemos lo que son tacos de carnezada, este, mariscos, hamburguesas, un poquito de todo, pues, la comedera, de todo. ¿Cómo lo has visto, este primer día, y qué es lo que esperan, precisamente, a lo largo de, de, este, este coche de barcadurio, aquí, en los terrenos de la feria? Fíjate que estoy muy bien, hay un movimiento, y es, más que nada, la convierta familiar, está bien, aquí, este espacio nuevo, aquí en la feria, más que nada. ¿El concepto de Big Tick, cómo lo es? Muy bien, atractivo o no? Muy atractivo, y te digo, novedoso, por aquí para la feria. De repente, da, importante dar estas opciones de alimentos, debido a que a veces, es lo, es muy repetitivo, lo que se ofrece en las ferias, ¿no? Pero es importante dar estas opciones, a la gente que viene desde temprano. Sí, algo, algo diferente, que encuentra también para todo, todo tipo de gente, ¿no? Servicio, muchas gracias. Buenas noches, otra opción de Cintra, y estamos aquí, hoy llegamos, señores, venimos aquí, en la feria, un clásico, un clásico, tus amigos, que es de Aokemoc, para el mundo. Ahí está, muy buenas noches, un nombre por favor. Mi nombre es Fátima Zamora. Y coméntanos, ya, un clásico, el Ron, aquí, de Aokemoc, para el mundo. Así es, bueno, nosotros estamos ofreciendo aquí, diferentes cocteles, con nuestro Ron, obviamente el Ron de casa, tenemos el clásico Mojito, tenemos otros mojitos, que es el Golden, que también preparamos, con nuestro ron aspeciado, nuestras piñas coladas, que han sido un éxito también, estamos innovando también, con nuestro cóctel, también, que hacemos a base de vodka, tenemos también, nosotros preparamos vodka, entonces, tenemos cocteles con vodka, incluso también extraemos, este, lo que son paletas de cócteles, podrán, este, degustar paletas de piña colada, así como, de mojito clásico, y de mojito golden. ¿Cómo ves el concepto, de picnic, sobre toda una variedad, que le dan, o un giro distinto, a venir, a disfrutar también, en familia, de todo lo que se vive aquí? Así es, la verdad es que, un espacio, bastante agradable, bastante familiar, que pueden disfrutar, tanto desde, personas jóvenes, este, adultos, con sus familias, niños, la verdad es que es un área, bastante agradable, para venir a regustar, todos los, este, restaurantes, empresas locales, para que puedan, este, vaya a probar, de todo un poco. ¿La invitación para que vengan? Claro que sí, pues, invitamos a todos nuestros amigos, convivientes, turistas, todo, para que vengan a visitarnos, este, probar todas nuestras bebidas, y así consumir también, de nuestros amigos restauranteros, y pues, también vaya, nosotros tenemos, visitas guiadas a la fábrica, para si gustan, este, conocer un poco acerca de, cómo es que hacemos este deshilado, el rol, este. ¿Dónde se pueden comunicar, o dónde, para contactarlos, precisamente para estas visitas? Pueden visitar a base de redes sociales, ahí, este, nos mandan mensajes directamente, entonces, tenemos tours, donde pueden degustar, tanto coctelería, como nuestros drones solos, y así mismo, conocer un poco de historia, de la empresa Colimense. Perfecto, bueno, ahí está la invitación, y bueno, muchas gracias. Seguimos con el recorrido, aquí hay nuestro amigo Norbert, que puede aplicar, que lo confecemos, mucho gusto, aquí se ofrece, lo que es la mixología, siempre tratando de innovar, traer nuevas cosas, como saben, tenemos grado de autor, que esas bebidas, las inventamos nosotros, a través de recetas propias, también tratamos de innovar, en las presentaciones esta vez, con las quitichelas, y las putochelas, que están muy de moda ahorita, además de, de que tenemos gran variedad, de licores, de desfilados, también tenemos coctelería, de cada uno, coctelería de mezcal, como la masista, con jamaica, mojitos, que son los clásicos, con frutos rojos, cuba libre, y el golden rush, que no se escucha mucho, pero está muy rico, es este, wisi con miel, y limón, está, una chulada, bueno, precios, accesibles, para toda la gente, precios accesibles, para toda la gente, más o menos, la coctelería, la tenemos en 120 pesos, el litro, es también accesible, la verdad, porque es un litro, una invitación, una invitación a la gente, a que venga a esta área, del picnic, y al, aquí, al local, los invitamos aquí, a la área, del picnic, que esta vez se llama, Tospacio y Tiosco, a que consuman local, a que hagan grande esto, y que, es una gran variedad, de restaurantes, que están aquí, y que, consuman a todos, perfecto, muchas gracias, y nos continuamos, en este recorrido, por todos estos, espacios, que, en el área de picnic, están, hoy llegamos, a mi amigo del, pelado camarón, ah, pelado, pelado camarón, pelado camarón, y atrás, te parece que me querés, que fue al baño, ahorita, bueno, gracias, que van a querer, el día de hoy, tenemos bebidas, tenemos, micheladas, tenemos de todo, tenemos las nicuachelas, chitichelas, rostochelas, tenemos coquillas ahumadas, salchichas de jana, tenemos de todo, para todos los gustos, y todo, o sea, que no hay que techo, para que no vengan acá, si no vienen, es porque de plano, eh, porque aquí tenemos, de lo mejor, que es lo que más te piden, ahorita, 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 lo que más está triunfando, son, pues las niceladas, las niceladas clásicas, las chitichelas, y las nicuachelas, las nicuachelas, que es lo que contiene, aparte de la cerveza, que es la base, aparte de eso, lleva el buen sabor, que lleva, nuestras salsas, nuestras salsas, lleva framato, lleva, y tecojitos, la nicelada clásica, la tenemos en 80 pesos, ya de ahí, va para arriba, depende, si tiene pangomitas, o no, y el servicio, excelente, excelente, ya nada más hace falta, que aquí esté la gente, porque aquí tenemos todo, si las nicuachelas, vienen desde 190, y tichelas, desde 150, ya depende, cada quien lo que quiera, ahí vemos que tienen paquetes, para que, lo puedan pasar, de costillas, es el paquete 1, lleva 200 gramos, de costilla, bien ahumada, una pieza de elote, y un pedazo de pan, el paquete 2, lleva 300 gramos, un elote, y un pan, y el paquete 3, lleva 300 gramos, de costilla, un elote, un pan, y una salchicha tejana, que está, para chuparse los dedos, hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a sus órdenes, aquí estamos, yo creo que ya nos vamos, ¿qué tal buenas tardes? yo soy Mike Vázquez, soy aquí, el propietario de Spooky Pármico, y aquí estamos, bueno pues, en esta ocasión, estamos acá en la febre de la villa, con muchas ganas, con, con tichelas, y aparte, con los días son más, que principalmente, es lo, el puerte, de lo que estamos haciendo nosotros, ¿cómo ves este concepto, y aquí, el que venga la gente aquí, o bueno, es un lugar familiar, obviamente, la febre se divide, en diferentes etapas, ahí, para toda, para la gente, quien quiere reventar, ese es un área muy familiar, ese es un área que es para estar, descansando, escuchando música, un rock a gusto, y obviamente, disfrutando de buenas bebidas, y muy buena comida, principalmente, Mike, importante dar esta opción, a la gente, que no solo se concentre, el tema de banda, de caballos, sí, por supuesto, es un concepto diferente, es un concepto muy familiar, así como se está manejando, entonces, bueno, pues estamos muy a gusto, en el ambiente, que puedes llegar, con tu familia a gusto, y, pues, es una música más librezona, y no está también, también tan apretadón, con toda la gente, y con el pasadero, sobre todo, respaldado por negocios, 100% polimenses, 100% polimenses, así estamos, aunque nuestro concepto, es estilo Texas, somos polimenses, ¿dónde te podemos encontrar, además de, de aquí en la feria? Bueno, tenemos dos puntos, bueno, tres puntos de venta, dos puntos de venta, que vendemos costillas, brisket, que el brisket, para nosotros, es así como que el estelar, ahorita, para temas de feria, bueno, pues nada más, ahumamos por tiempos, no podemos ahumar brisket, pero, tenemos uno que está en Constitución, entre el Sam's y el Varecito, ahí tenemos uno, un food truck, y pasando a Constitución, sobre el tercer anillo, sobre Beca Arranza, hace de Jorge Jimbras, tenemos otro food truck también, y ahí estamos en el S, y, como tercer punto con las bebidas, tenemos otro negocio, que se llama Elotirris, y ahí tenemos, todo este tipo de bebidas, ahí tenemos elotes esquites, micheladas, y todo eso también. Ahí está, la gran realidad, muchas gracias, y una invitación de la gente. Si no nos conocen, atrévanse a probarlas, y ya nos conocen, aquí nos vemos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí vamos, y bueno, este concepto, aquí con, pues, el working bed, y el Pepe Q, y unas tortillas ahumadas, que están aquí en este negocio, Pepe, continuamos con cuáles, volvemos con el helado camarón, aquí, que me falta, el helado, el helado camarón, que nos ofrece, este, de todo, tenemos micheladas, tostadas, ceviches, aguachiles, todos los que ofrecemos, casi, tenemos barra caliente, pues, importante, el negocio, y ofrecerle, que les ofrecen lo mismo, que el resto de aguachiles. La mochelada patrón, la mochelada de aguachiles, la mochelada para borranear, tenemos marichitos, tenemos los invitamos, aquí nos esperamos, tenemos una gran variedad, aquí pequeño, para algo tranqui, y allá está el grande, para algo más bien. Los marescos, también se comen en la noche, ¿verdad? Claro que sí, sin ningún problema. Ahí está, este concepto, que está, ¿qué es lo que más está pidiendo a la gente? Ahorita, la michelada tradicional, y la michelada de aguachiles, se nos está bebiendo muy bien, se las recomendamos. Ahí está, el horario, que nos recuerde, a partir de qué horas están ya. A partir de las dos de la tarde, ya estamos aquí, y hasta que el cuerpo aguante, y la gente quiera, aquí estamos. Es importante brindar estas opciones para la gente. Claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ahí está. Pepe, ¿cómo ves todo este concepto? Pues, yo, realmente estoy muy contento, porque, hemos tenido variedad, de muchos productos, y, y, y muchas empresas polimenses, que nos han fumado, que nos han ayudado a, a darle el, el visto bueno, y, y a ofrecerle productos de crear a las personas. Eso es lo que más nos queda en claro. Y aparte de ofrecer un lugar totalmente familiar, ¿sí? Y una música completamente diferente, o quizá, un género en horas diferente, para que todos se sienten cómodos, y como que en su espacio, ¿no? José, pues, por último, que nos recuerden los horarios, en los que va a estar aperturado. Mira, el horario, vamos a estar, del 11 a jueves, en la tarde, ya cuando baje el sol, ya estamos a, ahí un priega dándole, y entre, eh, fines de semana, vamos a tratar de estar, de las 2 de la tarde, ofreciendo sus servicios, ¿para qué? Para que la gente quiera venir a comer, aquí estemos, en el horario de cierre, perdón, 2 de la mañana. Ahí está, para que no haya pretexto, no hay pretexto, vengan, pues, esta, presentamos el área de picnic, aquí en la Feria de Todos los Santos, pues, de, a las personas que gusten, darse una vuelta, pues, aquí hay variedad, de alimentos y bebidas, para las personas que gusten venir, es un lugar muy bonito, se adaptó de manera, especial, para ser familiar, entonces, pues, aquí, estaremos, haciendo algunas transmisiones, a lo largo de la, festejo de la Feria de Todos, de, festejo charro torino. la , Gracias por ver el video.